¡Bienvenidos a Los Pasos del Maestro! En este episodio vamos a ver algo que muy pocas personas siquiera imaginan, a menos que vean una macabra escena de un asesinato con símbolos satánicos en la escena del crimen. Estamos hablando del satanismo y su sombrío efecto e influencia sobre una generación. Quédate con nosotros porque no solo veremos el obvio y descarado trabajo del más grande enemigo de la humanidad, sino también descubriremos algunos de los más sutiles engaños satánicos. Si podemos salvar a los perdidos como lo hizo Jesús, solo queda poco tiempo para hacerlo. Así que usa la ley de tu testimonio para alcanzar a los perdidos. Recientemente fuimos a un festival de rock pesado y preguntamos si pensaban que la música tenía influencia satánica. Hay toda una influencia satánica que se cree está detrás de la música rock. ¿Crees que sea cierto? Ah, no. ¿No crees? Si permites que la música dirija tu vida como las personas lo hacen, lo usan como excusa, es lo más estúpido que hay. ¿Crees que Satanás tiene alguna influencia sobre la música rock? No, no creo eso. ¿En serio? No. Aquí dice que tienes que ser salvo para poder ir al cielo. Ya no seremos oprimidos más por el fascismo del cristianismo. Tú sabes, piensas que conoces el satanismo, pero no es así. Es solo música, es rock and roll, eso es todo. ¿Crees? Ah, sí. Claro. Frank Zappa declaró, yo soy el abogado del diablo, tenemos nuestros adoradores llamados groupies. Las mujeres entregan sus cuerpos a los músicos como se ofrecería un sacrificio a Dios. Frank Zappa no solo fomentó el satanismo, sino que reconoció el poder subversivo de la música. Satanás fue uno de los más grandes músicos, ¿no? ¿No es así? Y se volvió malo, pero no creo que esto realmente fomente la maldad. Creo que los jóvenes ven la música en términos de lo que es popular y lo que no les gusta. ¿Crees que Satanás tiene influencia sobre la música de rock? No. No. Ah, yo no diría satánico. No, no es satánico. Es decir, la gente escucha lo que quiere escuchar. Ellos lo toman muy en serio. Veo los rostros de nuestros fans y veo que han sido marcados por el crimen oscuro, igual que yo. Tocan mis grabaciones en el auto, en el tocasintas y estoy influyendo sobre tus hijos. ¿Crees que él tiene alguna influencia sobre la música rock? No. ¿Para nada? Para nada. No, no hay mensaje en la música rock que tenga algo que ver con el diablo o Satanás ni nada. Tony Araya de Slayer, que influyó sobre millones de personas, dijo, Nuestros fans harán lo que les piramos. En su canción, autor de Sacrificio, habla de sacrificar a una joven. Dice, esperando la hora, destinada a morir, aquí en la mesa del infierno, el sumo sacerdote espera, puñal en mano, derramando la sangre de la Virgen Pura, hija de Satanás, entra en el reino. Después de que dos fans de Slayer asesinaran a una niña de 15 años, uno confesó, me da vergüenza que la música de Slayer influyera en mí. Otro fan de Slayer escribió en la revista Spin, Aborrezco tu Dios Jesucristo, mi señor es Satanás, yo sacrifico animales para él, mi Dios es Slayer, yo creo en las letras de sus cantos. Parece que hay demasiadas implicaciones de que el metal pesado, la música de Ozzy, tiene muchos matices demoníacos o satánicos. ¿Qué piensas de eso? No, no lo creo. Aleister Crowley, quien murió en 1947, es conocido como el padre del satanismo moderno. Aquí está Ozzy Osbourne cantando un homenaje a este sumo sacerdote satánico. En su publicación, El Libro de la Ley, Crowley resume la esencia del satanismo. Es, haz tu voluntad, eso será toda la ley. En otras palabras, haz lo que quieras. Gizer Butler de Black Sabbath, una de las bandas de rock más populares de fines de los 70 hasta el 2000, confesó que una revista semanal llamada El Hombre, el Mito y la Magia habla solo de Satanás y además de los libros de Aleister Crowley. La portada del álbum, Reunión de Black Sabbath, dice Black Sabbath se lanzó con una fiesta en San Francisco con el jefe de la iglesia de Satanás, Antón LeBay, percibiendo la ceremonia. De repente, los hombres de Sabbath eran el brazo derecho de Satanás. Black Sabbath se convirtió en una de cientos de bandas que reclutaban millones de jóvenes para Satanás y hacían llamados al altar para recibir a Satanás como señor. Jack, es bueno tenerte con nosotros. Hablábamos de la iglesia de Satanás. ¿Podrías darnos datos sobre ella? Claro, la iglesia de Satanás se fundó en 1966 por Antón Sander LeBay, que era un tipo interesante de San Francisco. Tenía un interés en el ocultismo, había sido organista para diversos carnavales y circos por todo el país. Y inició un grupo llamado Magic Circle, el Círculo Mágico, que era un grupo de personas interesadas en el ocultismo. Tenían intereses filosóficos similares. Y finalmente, en 1969, escribió la Biblia satánica, que se ha reimpreso desde entonces, y, ah... ¿Qué tan larga es la Biblia satánica? Es muy corta. ¿De veras? Sí, podría sentarte y leerla en una tarde. ¿Y cuál sería el mensaje, si pudieras resumir el mensaje de la Biblia satánica? ¿Qué crees que dice? Disfruta la vida aquí y ahora. Eso no es nada nuevo. En efecto, no lo es. Entonces, está fomentando eso. Se está fomentando esa filosofía del vivir aquí y ahora, y viviendo casi como vivirían los animales, más sofisticados, pero tomando muy en serio lo carnal. ¿Y qué le molestaría a un satanista promedio de un cristiano promedio? Es tu oportunidad. Creo que a los satanistas nos molesta casi todo el mundo. Somos un grupo muy misantrópico. Tenemos grupos muy reducidos de amigos que no nos molestan. Quiero decir, obviamente, si un cristiano nos predica, nos molesta. Debido a que queremos que no nos molesten. Ocuparnos de lo nuestro y atender nuestros asuntos. O sea que muchos de nosotros somos lectores y solo nos gusta hacerlo, hacer nuestras cosas. Sí, entiendo. Jack, ¿cuáles son los beneficios de ser miembro de la iglesia de Satanás? En esencia no hay ninguno. Es gracioso. Si quieres ser miembro, es como... Es un acto en el que estás consciente de echar tu suerte con el diablo. Adoptar ese arquetipo y decir... Decir... Esto es lo que soy. Satanás representa los poderes de la fuerza en la naturaleza. Y creemos que se requiere una limpieza de la ideología idiota del pálido e incompetente Cristo. Así que esto es algo que la iglesia de Satanás está llevando a cabo por muchas vías diferentes. Lo estamos logrando a través de lo que llamamos terrorismo estético. Esto incluye el uso creativo del arte. La música, escritura, efectivamente lo que llamamos propaganda. La difusión de información para influir en la juventud de hierro. Entiendo que Marilyn Manson se unió a la iglesia. ¿Y qué efecto tuvo eso? Ah, bueno, Marilyn Manson es un personaje público creativo. Pero ha atraído a muchos jóvenes a la iglesia. Y que muchos de ellos no son necesariamente satanistas. Así que lo respetamos a él y lo que hace. Algunas de las personas que atrae no son necesariamente satanistas. Y vemos que tenemos como que ir a través de ellos y... Los que no son satanistas no dudan lo suficiente. ¿No vienen con fe? Sí, no lo suficiente. No, les interesa más desquiciar a sus padres. Quieren ponerse el maquillaje como él. Él se maquilla muy bien y lo imitan. Y tiene algunas razones interesantes por las que hace ciertas cosas. Se lo hace a sus seguidores. Y no queremos seguidores en la iglesia, sino líderes. ¿Marily Manson tiene influencia sobre ti personalmente? ¿Personalmente? Algo así. ¿Qué piensas de él cuando rompe una Biblia y se burla de Dios en sus materiales? Estoy a favor. Yo misma soy satanista. En todo caso, te enseñé a abrir los ojos. ¿Crees que el maquillaje de Marilyn Manson es genial? ¿Lo usarías? Creo que cuando era más joven, tal vez. ¿De verdad? Sí, sí. Él tiene, como sabes, una gran personalidad. Digo, ha mezclado un montón de imágenes diferentes y ha trabajado en ellas. Mis conciudadanos, ya no seremos oprimidos por el fascismo del cristianismo. Ni tampoco seremos oprimidos por el fascismo de la belleza. Porque los veo a todos sentados por ahí tratando de no ser feos, tratando de no integrarse, tratando por todos los medios de ganarse el cielo. Te preguntaré, ¿quieres estar en un lugar lleno de un montón de... En un nivel, el satanismo es algo que conectamos, una parte que nos identifica. Así que, cuando decimos ave Satanás, hasta cierto punto estoy diciendo ave a mí. Ah, así es. ¿Tú estás en el trono? Sí. ¿Una iglesia individualista? Claro. Pero eso no tendría la fuerza perturbadora que tiene la iglesia de Satanás. Bueno, sin duda, las personas que le quieren seguir, quieren ser aceptados, buscan la aceptación de otras personas. Ah, tú sabes, el bueno de la película no se unirá a la iglesia de Satanás. Queremos personas a las que no les importe lo que piensen otros. Así que, al decir que eres satanista, tú ya has eliminado a gran parte de la población. Todas las religiones giran alrededor del satanismo. Estamos en la emoción de una edad muy neosatánica. La Biblia dice que Satanás es el dios de este mundo y cegará la mente de los incrédulos. Jesús le llama el príncipe de este mundo y el padre de la mentira. Y la Biblia nos advierte continuamente, como cristianos, que estemos listos para resistir las acechanzas del diablo. Con expresiones como, no os engañéis, estad alerta, o sea, despierten, abran los ojos, prepárense. Bueno, ¿se ha infiltrado Satanás? ¿Hay algún engaño dentro de la iglesia? ¿Te ha engañado a ti o a mí? A pesar de lo que dice la Biblia acerca de la realidad de Satanás, que es un impostor, que es un dios de este mundo, que sigue a las mentes, mira qué pasa. Según el grupo de investigación Barna, en el 2004, un increíble 50% de los que profesaron hacer de nuevo, niegan la existencia de Satanás. ¿Entiendes lo que significa? A pesar de que la Biblia dice que Satanás es real, el 50% de cristianos profesantes niegan su existencia. Y es muy espantoso hacer eso. Porque cuando niegas que existe Satanás, bajas la guardia, y es ahí por donde puede entrar y traer engaño a la iglesia. Es algo como, ah, negar que existan terroristas. Bajas la guardia, si no crees en ellos, y entonces ellos pueden atacar. Tal vez no conozcas la historia del hijo pródigo. Se trata de un joven que fue con su padre y le dijo, dame mi herencia. Tomó su dinero, fue a un país lejano y lo gastó en una vida desenfrenada. Más adelante, en la parábola, Jesús dijo que había gastado su dinero en prostitutas. Hubo hambre sobre la tierra, el dinero se acabó, sus amigos lo dejaron, y el único trabajo que pudo conseguir fue alimentando cerdos. Y sentado en la pocilga, la Biblia dice que deseaba comer el alimento de los cerdos. Y mientras miraba el alimento, volvió en sí y dijo, hasta los siervos de mi padre están mejor que yo. Sé lo que haré. Iré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme siervo tuyo. Y fue lo que hizo. Se levantó de la pocilga, luego volvió a su padre, y la Biblia nos dice que su padre lo buscaba, lo esperaba, y cuando lo vio, corrió hacia él. Cayó sobre él, lo besó, y pidió el mejor vestido para cubrirlo, un anillo para su dedo y calzado para sus pies. Y dijo, maten al becerro gordo, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. La historia del hijo pródigo es un retrato de cada persona antes de venir a Cristo. Nosotros nos habíamos apartado de Dios para servir al diablo y a los placeres del pecado. La Biblia de hecho dice que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Primera de Juan 3, 8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Y recuerda lo que dijo Jesús a los hipócritas de su época. Les dijo que su padre era el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La Biblia nos enseña que la gente inconversa vive en oscuridad espiritual. Es así de sencillo. Si sirves al pecado, sirves a Satanás. Si decimos ave Satanás, hasta cierto punto es ave a mí. ¿Ves que nuestros apetitos naturales son inmundos? Deseamos comida de cerdos. Y si tú no crees eso, solo piensa en lo que la gente apetece. Piensa en lo que está en tu telenovela típica o tu programa de televisión. Están llenos de cosas como adulterio, celos, codicia, fornicación, violación, chisme, avaricia. O las películas populares de la actualidad, con toda su violencia, vulgaridad, sexo explícito y asesinato gráfico. Mira las portadas de las revistas en las librerías y supermercados, que hace pocos años eran considerados una red de pornografía ligera y las ocultaban de la vista de los jóvenes. Piensa en los videojuegos que los niños apetecen. Son extremadamente violentos y sexualmente pervertidos. Piensa en la mayor parte de la música rock con su sexualidad explícita, la blasfemia y su lado satánico oscuro. ¿Considera la industria multimillonaria de pornografía violenta en internet? ¿O cómo la persona común utiliza la blasfemia en el lenguaje cotidiano? La vida en la pocilga es normal, natural y completamente aceptable. Sí, Satanás es el dios del mundo. Y ha engañado a millones, pero el engaño no se ha detenido ahí. Ha entrado a la iglesia. La mayoría piensa que el diablo es el personaje más sombrío, pero la Biblia nos dice que se puede presentar como un ángel de luz. Veamos lo que dice la Biblia de los obreros de Satanás en la iglesia. Estos son falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Mensajeros especiales de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Satanás es muy sutil. La Biblia dice que usará a quienes profesan ser hombres de Dios, ministros de justicia, pastores, maestros, para engañar a la iglesia. Bueno, la forma más eficaz para que Satanás penetre en la iglesia es en el punto de entrada. Envenenar el mensaje evangelístico. Contaminar el evangelio que conduce a las personas al reino de Dios. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Satanás ha contaminado el método bíblico de traer a las personas a Cristo. Y hemos permitido que los ministros de justicia, predicadores y maestros, se alejen de la Escritura. Se niegan a utilizar la ley moral, los diez mandamientos, a llevar el conocimiento del pecado, como lo hizo Jesús, para mostrar la excesiva pecaminosidad. Y lo hacen buscando ser amigables para no ofender a otra persona, ni lastimar la autoestima de nadie. Pero recuerda lo que dijo el apóstol Pablo. Yo no hubiera sabido lo que era el pecado si no fuera por la ley. La ley le mostró que era pecador y que necesitaba arrepentirse. Estos predicadores creen que han encontrado un atajo a la salvación, omitiendo la ley, los mandamientos. Y en esencia, lo que están haciendo es tratar de llevar al hijo pródigo al padre, sin mostrarle que sus apetitos son inmundos. Este es un punto muy importante. Repasémoslo. Recuerda, lo que hizo recapacitar al hijo pródigo, lo que hizo que volviera su padre, fue contemplar el alimento. El alimento de los cerdos supo que su alimento era inmundo. Estaba deseando algo que era sucio. Eso lo hizo recapacitar y le hizo decir, Incluso hasta los siervos de mi padre viven mejor que yo. Volveré a mi padre y diré, He pecado contra ti, he pecado contra el cielo, hazme tu siervo. En nombre de la sensibilidad, los predicadores modernos no dejan que eso pase. Acortan el proceso. Los predicadores modernos han eliminado la ley, y multitudes, desde los púlpitos hasta las bancas, nunca han percibido que sus pecados son pecaminosos ante los ojos de Dios. Así que ven a Dios como su sirviente. En vez de decir, hazme tu siervo, le dicen a Dios, dame más. Bill Bright, fundador de Campus Crusade for Christ, dijo que menos del 2% de los cristianos en América comparten su fe con otros. Más bien, parece que prefieren buscar lo que pueden conseguir de Dios. Salud, riqueza y prosperidad. Parece que el cristiano moderno, consciente en el egoísmo, es egoísta, egocéntrico e interesado. La iglesia actual se ha convertido en la iglesia de los últimos días, que piensa que es rica y sin necesidad de nada, cuando en realidad es pobre, ciega, desaventurada, miserable y desnuda. Santiago 1 dice que se deseche toda inmundicia, o sea, levántate y sal de la pocilga. Luego la escritura dice, sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Un hombre que no vive conforme a las escrituras es como un hombre que va a un espejo. Se mira en él y se va. Olvida la clase de hombre que es. El libro de Santiago nos dice en qué espejo deberíamos vernos. Es la ley perfecta de Dios. La ley de Dios tiene la capacidad de mostrarnos si vivimos en el engaño. Les daré un ejemplo. Como cristiano profesante, ¿siempre cumples tu palabra? ¿O cuentas mentiritas? ¿Tomas cosas pequeñas de otras personas? ¿O tal vez no das al nombre de Dios su debida reverencia y dices, ¡Oh, Dios mío! ¿O tal vez tienes un ojo errante respecto al sexo opuesto en los espectáculos y en la vida real? El día del juicio, cuando enfrentes la ley, te descubrirá como mentiroso, ladrón, blasfemo y adúltero de corazón. Y aquel al que llamas Señor te dirá, ¡Apartaos de mí, obradores de maldad! ¡Nunca os conocí! Si ese eres tú, entonces vives en el engaño. ¡Despierta! ¡Levántate de la pocilga! ¡Corre a los pies de la cruz ensangrentada y di, ¡Padre, he pecado contra el cielo! ¡Hazme tu siervo! Y haz la voluntad de Dios de corazón. Y busca y salva lo que está perdido. Después que el apóstol Pablo se convirtió en el camino a Damasco, ¡Escucha lo que le dijo Jesús! Levántate, porque he venido a ti para ese fin, para hacerte ministro y testigo, para abrirles los ojos y llevarlos de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de los pecados. Si conoces al mismo Jesús, tienes la misma misión, de abrirles los ojos a los pecadores y llevarlos a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios, para que puedan recibir el perdón de los pecados, y la manera de hacerlo es como lo hizo Pablo, como lo hizo Jesús, usando los diez mandamientos para hacernos conocer el pecado y la ley moral para demostrarles que necesitan el perdón de Dios. ¿Cómo aprendes a hacer eso? Ve a nuestro sitio web en lospasosdelmaestro.com Si obtienes un ejemplar de la Biblia de evidencias, tienes las respuestas a las preguntas más frecuentes y objeciones a la fe cristiana. Puedes inscribirte en la Escuela del Evangelismo Bíblico en el sitio web. Y no olvides el curso básico, un curso de ocho semanas diseñado para el estudio de la Biblia, en grupo o personal, para enseñarte a compartir el Evangelio bíblicamente. Y hay grabaciones que pueden escuchar gratis en Internet. Y pueden ver estos episodios en línea gratis. No olvides suscribirse a nuestro boletín de correo electrónico. Dios los bendiga al buscar y salvar a los perdidos. ¿Crees que Satanás tiene influencia sobre la música rock? No, no influye sobre la música rock, sino sobre los individuos que producen cierta música rock. Si eres una persona de mente débil, si eres una persona de mente débil, Satanás corromperá tu mente para que digas Satanás es bueno y lo es todo. Los jóvenes salen y compran esa música. Esa música satánica y piensan Satanás, Satanás, Satanás. ¿Dices que Satanás corrompe a la gente de mente débil? ¿Te ha corrompido a ti? No, señor. ¿Has mentido? Sí, todo el mundo lo hace. ¿Te ha corrompido en eso? ¿Alguna vez has robado? Sí, cuando tenía ocho, nueve, diez años robaba los juguetes. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Sí, todo el mundo lo hace. Entonces, ¿te ha corrompido en eso? Sí. Jesús dijo que si miras con codicia, cometes adulterio en tu corazón. No lo sé. ¿Has mirado a una mujer con codicia? Muchas personas lo han hecho y soy culpable también. ¿Te ha corrompido ahí también? Sí. Entonces, Satanás te ha corrompido. ¿Ha cegado tu mente? Pero la música no causa esto. Bueno, espera, puedo manejarlo. Pero no voy a decir, no diré, te amo, Satanás, gracias, Satanás. Le digo, fiu, Satanás. Yo creo en Dios. Pero le estás sirviendo mientras peques, estás sirviendo a Satanás. Eso enseña la Biblia. Pero voy a la iglesia y cuando tengo libre el domingo, trato de ir a la iglesia. De veras lo hago. Y cuando paso frente a una iglesia, le rezo a él. ¿Me explico? Si Dios te juzgara por los diez mandamientos el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Habiendo confesado ser mentiroso, ladrón, blasfemo, adúltero de corazón. No he eliminado otra alma, otro ser viviente. Y me arrepentiré de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. ¿Sabes que eso no te ayudará el día del juicio? Eso depende de si eres católico o cristiano. Nadie puede ser salvo a través del arrepentimiento de sus pecados. Este es mi hermano, Jerry. Jerry, estaremos contigo en un momento. Estoy inspirado, inspirado. Estás inspirado, inspirado. Oye, Mike, estamos hablando de algo muy importante. Satanás no me ha corrompido. Podría demostrarte que no me ha corrompido. Bueno, la Biblia dice que ciega la mente de los que no creen, que engaña a las naciones. Es por eso... Así que escucha esto. ¡Asesino, asesino, asesino! Yo mismo me he acorralado porque no soy tan conocedor como debería en materia bíblica. Yo no leo la Biblia, nada de eso. Debería leer la Biblia. ¿Me explico, mi abuela? Todos ustedes son iguales. No quiero ofender a nadie, pero se parecen a mi abuela. Me agrada a ella. Porque mi abuela escucha y dice esto. Mi hijo, ¿qué es esto, mi hijo? ¿Por qué escuchas esto? Es Satanás. Y todas esas cosas. ¿Me entiendes? Así piensa mi abuela. Y no, abuela, no es así. Le doy gracias a Dios por darme el empleo que tengo. Agradezco a Dios por darme a esta hermosa mujer. Y le rezo y agradezco. Y de verdad, no me gusta esto. Y no digo odio porque es una palabra fuerte. Voy a decirte algo importante. No entiendo el mensaje. Agradezco a Dios toda la vida que lo lamentas y Dios no te perdonará solo porque lo lamentas. Es como decirle a un juez, he violado la ley, cometí un delito grave y lo siento. No te va a soltar. La ley lo obliga a sancionarte. Y Dios dice que si has pecado, debes lamentarte. Tienes una conciencia de haber hecho mal. Por decirle a Dios que lo sientes, no te perdonará. Escucha, esto es muy importante. Si mueres en tus pecados y Dios te da justicia, terminarás en el infierno. Pero, ¿por qué Dios me haría eso a mí? Porque es lo que mereces. Yo lo adoro lo más frecuentemente posible. Cuando tengo oportunidad, voy a la iglesia. No puedes ser salvo por hacer algo. Lo único que puedes hacer es lo que dice la Biblia. Y así es como Dios te puede perdonar. Jesús sufrió y murió en la cruz. Él tomó tu castigo por tus pecados. Gracias, Dios. Entonces lo que tienes que hacer es arrepentirte y confiar en Él. Gracias por sintonizar a nuestro programa de televisión. Ahora puede visitar nuestra página web donde encontrará una gran cantidad de recursos gratuitos. Se puede inscribir a nuestro boletín informativo y puede visitar nuestra tienda en línea para adquirir nuestros recursos de evangelismo. Síguenos en redes sociales, a través de Facebook, en nuestro canal de YouTube en Español. Y también nos puede escribir a través de nuestra página web haciendo clic en nosotros y contáctenos. Gracias por su apoyo. Y no olvide visitar nuestra página web en español.livingwaters.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!